¿Dónde va? La gacha De ahí no suelo caer, la verdad No me lo conozco mucho y se la Vamos a ver si hay que ganar la partida Desengancharse ya si queréis Me parece que no viene nadie Sí, bueno, por ahora vamos Bastante bien Si, si viene una BSS avísenme Ya coge una de acá por lo menos ¿Qué fue eso? ¿Ah? Ah, suscribe Sí, mira ¿Viste? Yo había escuchado algo No voy a gastar bala, le llaman a Transguños No había pasado Le daban mejor Estaban solitos Pero un bot ¿Quién estaba disparando? Si, pero aquí ¿Qué dice? ¿Quién estaba disparando? ¿Quién estaba disparando? ¿Estamos? Sí, el primer da Si viniese el dos en coche Si viniese el dos en coche triunfaba ¿Y aquí no es un coche sin su nombre? Aquí no hay coche por eso Y el dos tenía un coche ¿Y el dos dónde se fue? No ¿Dónde está? Vamos por ahí Vamos a estas casas de aquí ¡Epa! Que velocidad, hermano Si queréis ir a alguna de la izquierda A las dos rojas esas Bueno Ah, está yendo el truco Está yendo el truco Está yendo el truco No importa, no importa Aquí hay una casa Aquí hay una casa solo Bueno, no pasa nada O dos con uno No, no lo comparto, eh No, no lo comparto, eh Ya, ya se comparto, loco Sí, ya, ya se comparto, loco Sí, ya, ya Hay una... Aquí hay Aquí hay No. ¿Qué vendrá? No, esa tengo, la tengo Otra ¿De qué no tenía la noche? No tenía la noche Yo no vendría bien A ver si en esta carretera hay agua Allá hay otras casas más, vamos a ver Sí, yo que estoy siguiendo Ahí es del fondo, ¿no? De 260 Sí Estamos al correo de la zona ahí Sí, sí Hoy se me trabó en el final una Que iba a morir No Me escucho ruido Yo creo que ha sido el 4 cuando ha pasado Mira por 8 Si no le falta a alguien Yo, yo A mí, a mí ¿Dónde? Vale al 4, ¿no? Yo 3, 4, sí ¿Dónde estás? ¿Campillado es tú? Tranquilo, ahora voy No hay problema, no hay problema ¿Qué es tú, campillado? Bueno, ya estáis al miedo, ya va Ya es un tema de pronto Muy bien, vamos a hacer Bueno, esta es el miedo, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se puede? ¿No? ¿De tu Lilly ? ¿Qué tal? ¿Tiene la zona? No No Bien, toma Voy ¿Dónde estás? Sí, esta es tuya ¿Dónde estás? Buenísimo, gracias che Ahorita se la pongo al car Al precio, a la car 98, ¿no? Al car... Ya lo tengo puesto en el car Sí, en la car 98 En la car 98, sí, sí Yo te sigo a ti Acabo de tirar una bengala, creo Tengo por... Vaya, visto Tengo... 120 por ello Creo que así Ahora no veo Ah, sí, mira En 165 ¿Cuánto? En 165, se ve todo arriba No, yo no la veo, eh Tienes que mirar a la nube ¿A la nube? ¿A la nube? Ah, mira Pero acá no más, eh Por 145 Ahí le va a caer, está acá no más, me parece, eh Sí Y era bengala, eh La que tiene cabeza ansiosa Sí Si Tienes la mira por 8 Aprovecha Sí, pero no veo a nadie Estaba atrás de la montanita No me estaba pasando... Dos bengalas, eh Dos... Mira, están allí, yo creo, eh A ver... Sí Es verdad que yo creo que los podemos ver Sí 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 Ay, qué fiesta que me hago de acá arriba ahora, eh Aquí hay una moto sospechosa, eh A ver, están ahí abajo ¿Dónde están? Sí Ah, ahí lo veo, ahí lo veo, mirá Esperá, esperá que se quede quietito Ahí se tapó Sí, sí Qué cabrón Están atrás de la... Tienes uno solo, cuántos son Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado, le he dado Dos, tres, tres, dos, seis, yo veo dos Ok A uno se lo has cargado La has noqueado El otro se lo ha dado, se queda buena Buenísimo ¿Queda uno? No, ¿cómo queda uno? No queda nadie más No, vamos porque van a venir... Van a venir con... Van a venir corriendo, van a venir con algo Y se van a llevar todo, eh Que la otra vez nos madrugaron... Que la otra vez nos madrugaron... ADM y a mí nos madrugaron así la otra vez Allá hay otra bengala, mirá No se tarde mucho acá porque... Si Mira, hay una motocicleta, la pillamos y nos vamos Si, se tarda mucho, nos limpia, ¿no? Si, se tarda mucho, nos limpia, ¿no? Si, se tarda mucho, nos limpia, ¿no? Si, se tarda mucho, nos limpia Bueno, a mí no han caminado, no No tardes mucho que nos limpia, ¿no? Si, si, nos vamos, nos vamos Si, si, nos vamos, nos vamos Si, si, nos vamos, nos vamos Estuve un... Solo de tres, mentira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿A dónde? Corran Para el centro, ¿no? Corran, 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 corran Pero claro que son los cuatro No importa, no importa Corran porque nos limpian, corran Buah, buah, rápido, ¿estás acá solo de aquí? Ahí la zona roja No, no, no queda alguno Sí, Dios Joder Si encontráis alguna pengara, me lo decí Y me lo lanzaba Me parece que no me he puesto una pengara para tirar yo Yo le he quitado la pistola Pero claro, está vacía Hay una moto de tres, ¿no? No importa, corre Y ahora venís a por mí No, vamos a ir Llegamos corriendo, llegamos Vamos dos y dos Llegamos corriendo, llegamos corriendo Escucho, escucho No, estoy escuchando ruido de auto, no sé dónde Yo llevo el uno Llevalo, llevalo Yo llevo dos, solo Llevalo, llevalo Yo llevo dos por dos solo Pero te puedo dejar una, ¿eh? No, no, yo tengo una Yo tengo una Decía por si sobraba alguna Y una de junta roja en un arma Allá, en 140 cayó otro drop Por ahí van a venir seguro Número dos, si no vete a buscar un coche de cuatro No, llegamos No, llegamos Pero si llegamos, tranquilo, llegamos corriendo Ah, bueno, boludo Justito, justito, llegamos, ¿eh? Sí, sí, llegamos Me quedan 600 metros 600 metros quedan Vamos bajando de peso Un poquito cardio Adelante 65, 70, acá está cayendo otro drop Bueno, a tomar por culo Ya las sé Adelante casi todos los que nos encontremos por aquí eran casi más pendientes de la zona que de otra cosa sí, puede ser gente, sigamos tranquilos sí, llegamos bien la verdad cosa retrasa un poquito sí, sí, ya me he dado cuenta sí, sí digo, tía, me va a salir un poco vete a buscarle si quieres el número 2 al 3 llevo, llevo sí, yo creo que sí tiene coche sí, sí, vamos sobrado, llevo sobrado mucha gente dice, el número 2 ¿sí, qué? siga, siga tranquilos no sé lo que dice vamos a la zona roja ahí uy, la puta estamos en el rojo de vuelta sí mucha gente le produce con la mierda sí, espérate espérate que se quite la zona roja a tú no nos vamos a juntar los 4 en el coche a ver si nos va a matar a 2 de golpe ya me pasó, eh ya me pasó por la iglesia mucha gente dice que hay mucha gente por la iglesia ¿y dónde está la iglesia? ¿qué iglesia? ¿aún está? aquí va la iglesia, mirad, mirad 110, 120 la iglesia es esa, supongo sí, sí, la iglesia es esa lo que tenemos con el exil me sigue caer en estos coches encima estamos en los rojos estamos en los rojos y estamos lejos de jetur vamos a mil metros los de jetur se habrá más marcha ya ¿sí? el coche lo hemos dejado, ¿no? ¿atrás? sí acá hay el 4 está al lado, el 4 está al lado el 4 coge el coche ahí tú ahí voy, ahí voy, espera la iglesia ya no vean ahí ya ¿qué maneja? DM, manejas 2 ¿cómo te muestra, eh? llévale, llévale no lo dejen manejar a DM no lo volcamos a llevar coja el número 2 bueno, si puedes conectarte el micro, mejor escala, que quedan poquitos, ya se nota ya hablaron oyes había un drogo ahí a la izquierda ahora es lo que vamos a pasar un coche en llamas ¿qué es ahí? espera y atrás, y atrás cuidado, cuidado que no cocinan, eh espera, espera, voy a parar voy a parar más, seguro espera que hay que salir de acá hay que salir de acá viene la zona, la zona así nos pasó la otra vez nos quedamos ahí la escuela ahora preña cuidado, cuidado si, 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 cuidado ehhhhh bueno, no terminan de entrar, eh mira, mira, mira uff ahí había uno, ahí atrás ahí hay también hay más, hay más, hay más hay más por la espalda ay, no puedo correr, torrete arriba, arriba, hacia arriba en la casa en la casa, ahí con la ventana ahhh voy a la casa voy a la casa me cago en la puta me cago en la puta son tres turcos salvo, salvo, salvo salvo ya salvo ya uno pa' ti turco, va uno pa' tu derecha pa' tu derecha y dos